Mucha incertidumbre existía en la gimnasia por falta de apoyo para afrontar los torneos internacionales de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los Panamericanos de este año. Apenas ayer se firmaron los contratos con los entrenadores de la Selección Colombia y ahora cuentan con la promesa para viajar a los torneos. Eso sí, se perderán la Copa Mundo de este mes por no definir los tiempos, o a tiempo mejor, los recursos. La gimnasia colombiana definió su futuro en el camino hacia Tokio 2020. Timos una reunión bastante productiva con el Comité Olímpico Colombiano, donde estamos todos los entrenadores, no solamente de gimnasia, sino de todos los deportes, firmando contratación para todo el año. Por ahora se concentran en el calendario internacional, que tiene competencias programadas para los próximos días. Tenemos dos Copas del Mundo que van a ser a finales de marzo, una es en Catar y otra es en Azerbaiyán, en Bakú. Estamos todavía en la expectativa de ver si podemos todavía hacer las inscripciones para esta competencia. La idea es continuar con la preparación para que los integrantes de la Selección lleguen en buena forma a los eventos puntuables del ciclo olímpico. El grupo que está preseleccionado viene trabajando en óptimas condiciones, en función de lograr una buena preparación y lograr el objetivo de tener un buen resultado en Juegos Panamericanos. Luego de definir si viajan o no a Azerbaiyán y a Catar, la Selección Colombia de Gimnasia se concentrará en las siguientes competencias de Copa Mundo y en los Juegos Panamericanos de Lima que se realizarán en julio.